Hola amigos, este es Yoga con Mari Carmen y en este video les quiero mostrar la postura básica de yoga llamada montaña. Esta postura es simple, sin embargo es la que nos ayuda a estirar la espina dorsal, a crecer un poco más, mientras estamos aún conectados con el piso. Así que vamos a empezar. Ok amigos, la postura de la montaña, aquí estamos. Simplemente se trata de estar parados en una postura recta. Ok, vamos a estudiarla desde abajo hasta arriba. Lo primero es tener los pies separados aproximadamente a la distancia de las caderas. A algunas personas les gusta tener los pies un poquito más pegados uno al otro, pero lo recomendado es la distancia de las caderas. Ok, el segundo es, imagínense que en las esquinas de los pies, que los pies tienen cuatro esquinas y queremos que esos estén como que enterrados en el piso. Ok, los dedos de los pies levantados un poquito si pueden, si tienen la flexibilidad de levantarlos todos, muy bien, separados. Esto ayuda a que la planta del pie esté completamente plana en la yoga mat. Ok, lo siguiente es las rodillas. Nunca queremos tener las rodillas estiradas de esta manera, porque eso puede dañar a la larga los tendones de las rodillas. Siempre queremos tener las rodillas un poquito dobladitas, poquito, pero todavía tener el control de la estabilidad de la pierna. De aquí seguimos con la parte de las caderas. Es importante que los músculos de los glúteos estén un poquito activos, no mucho, porque no queremos enfatizar el área de aquí de la cadera y de los glúteos. Es acerca de la espina dorsal. Recuerden, los hombros se mueven hacia atrás, el pecho abierto, la cara derecha hacia el frente. Vamos a imaginarnos que tenemos como una cadena en la parte de arriba de la cabeza, en la corona de la cabeza. Y estamos yendo a lados hacia arriba, de manera tal de que la espina se estire, los talones y la planta de los pies hacia abajo, mientras que la parte de acá arriba se estira. Ahora los brazos. Los brazos deben estar simplemente colocados a los lados. Mucha gente le gusta tener las palmas así, de esta manera, hacia el frente, abierta, pero en su mayoría es recomendado que esté así, hacia la parte de adentro del cuerpo. Recuerden nunca sostener tensión aquí en los hombros. Siempre queremos estar relajados y dejar que la gravedad halga lo suyo. Esta es la postura de la montaña. Ahora déjenme demostrarles cómo podemos ir de la parte de abajo, cuando estamos en una clase de yoga, cómo generalmente llegamos a esta postura. Generalmente llegamos a esta postura desde un lugar que se parece así. De acá vamos levantando poco a poco, estirando poco a poco, vértebra por vértebra, hasta que llegamos a un nivel donde ya empezamos a activar las rodillas, los pies, las caderas, los hombros, la barbilla. Y hacemos ese pequeño ajuste de aquí de la cabeza. Esa es Tadasana. De Tadasana podemos mover entonces a la siguiente posa, que generalmente es alzar los brazos, respirar y todo lo demás. Aquí vamos. Y desde aquí podemos hacer varias repeticiones de ese mismo movimiento de los brazos o seguir con la clase de la yoga. Este es el final del video. Gracias. Si te gustó, por favor dale un like al video o un me gusta y suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!